14 de abril de 2020, tal día como hoy, en el 73 d.C., en Masada, cerca de Jerusalén, los defensores de la fortaleza se suicidan para no rendirse a los romanos, y en 1912, en medio del Atlántico Norte, el Titanic choca contra un iceberg. 15. Del 1G al 5G. Así funcionan las redes móviles y todo lo que cambia tras cada salto de generación. Y suele ser para mejor. 16. España se une al proyecto PEPPT y abre la puerta a utilizar la geolocalización de los móviles para rastrear el COVID-19. Y está trayendo bastante polémica. 16. La computación biológica. ¿Qué es y cómo nos está ayudando a resolver algunos de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad? 17. Amazon está como si fueran navidades. Contratarán a otras 75.000 personas en Estados Unidos y sus acciones se disparan en el Nasdaq, 17. Nunca llueve a gusto de todos. Hacer trampas en videojuegos es, en algunos casos, todo un arte. Las nuevas técnicas en CSGO mapean a los rivales sin que estos se enteren. Todo esto y más en nuestra página web.